El recreativo de Huelva El siguiente, por favor Eso soy yo ¿Qué tal, bonita? ¿Qué tienes? Señora, señora, por favor ¿Me importaría dejarme pasar? Es que tengo un poquito de prisa No, no, por Dios, pase, pase Muchas gracias Cariño, ven, corre Que esta señora tan simpática nos deja pasar Oye, no, no, pero yo... Muchas gracias, pero qué gente más maja y por el mundo, ¿verdad? Hay que joderse Oferta del día, tinto Jamón cocido extra, 12 lonchas, 2,98 euros Menos mal Hola, buenas tardes, señorita Lo siento, señora, caja cerrada Vaya, por Dios Oiga, oiga, perdone, perdónenme Por favor, que aquí estaba yo Oiga, señora, aquí no había nadie, ¿eh? ¿Cómo que no estaba yo? Vamos, pregúntelo a ese señor Oiga, por favor, ¿verdad que yo que estaba aquí antes? Señora, usted acaba de llegar Uy Vea, señora No tenga morro y póngase a la cola Pero bueno, por Dios Pero qué poca educación Señora, ¿quiere que la atienda? Sí, 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 ahora mismo Ay, gracias Pues espera un momentito que voy a hacer pis Y si enseguida vuelvo Por favor, señorita, que no puedo esperar Que tengo mucha prisa Y ya, no se me nota Ay, madre de mi vida Ah, no, no, no Otra vez, no, no Quite, por favor, que aquí estaba yo ¿Qué dices, señora? Aquí no había nadie Ay, por favor, por favor Por favor, se lo pido Dígale que yo estaba aquí antes No le hagas caso, macho Esta señora siempre se está colando Venga, señora, no entré Pero bueno Ay, la virgen Venga, venga, la cola Caja abierta, que no atiendo, por favor Amiga, a mí, a mí ¡Quietos! Bueno ¡Atrás! ¡Tadam! ¡Uso! Hola Ay, hola Buenas tardes, señorita Buenas tardes, señora Bienvenida a Horrathus El supermercado que tiene al lado Ay, me cobra, por favor Con mucho gusto, señora Claro que sí Es que a veces no lo coge Ahora Ay, qué bien Uy, señora ¿Eso también es suyo? Sí, claro Ay, es que entonces son seis artículos ¿Y qué? Es que está en la caja rápida Al máximo son cinco artículos Pase por otra caja, por favor Por favor, señorita Por un artículo Lo siento, señora Son normas de la empresa ¿Por qué no deja el pan? Que engorda mucho Porque no me da la gana Entonces pase por otra caja ¿Y ahora qué hace? Es que tengo que anularle la compra No, no, señorita No, no, no No anule nada No Ay, por Dios Que no anule nada Le digo Que dejo el tomate frito ¿El tomate? Sí Pues es una pena Porque está muy bien de precio Vale ¿Y por qué no deja los tampas? Que a usted ya no le hacen falta A mí no Pero a mi hija sí Entonces deja el tomate Sí Es última respuesta Que sí Espera un momento, por favor Oferta del día Suavizante en ropa Súper concentrado Lo la jazmín Un euro con veintiséis Hola Hola ¿Me cobra, por favor? Sí, señora Con mucho gusto ¡Pip! 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 ¿Pero qué pasa ahora? ¡Pip! Señora, la mortadela con aceitunas está en oferta Ya Pero es que a mí la mortadela con aceitunas no me gusta ¿Y su marido? Mi marido tampoco me gusta Señora ¿Me quiere cobrar de una vez? Si se lleva la mortadela le damos un cáper de regalo Bueno Póngame la mortadela Uy, es que entonces otra vez tiene seis artículos Le tengo que anular la compra Que no, que no, señorita Que no, Lunelada Quítame la mortadela ¿No la quiere? Señora, decíbase Que me está volviendo loca ¿Qué es lo que quiere? ¡Que me cobre de una vez! Sí, señora Pero si es lo que estoy haciendo ¿Me puede dar su dirección, por favor? ¿Y dirección para qué? Es que está en la caja de envío a domicilio ¡Ay, la leche! Pero esta no era la caja rápida Sí, hasta las seis y media Pero a partir de las seis y media Les envío a domicilio No, 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 déjalo No se preocupe Que mañana lo tiene usted en su casa No, no, es que si me lo llevan mañana El pan se me pone duro ¿Puede usted hacer torrijas? ¡No quiero hacer torrijas! Pero si también tiene la leche Mire, señorita Espera un momento, por favor Oferta del día lindo Papel higiénico blanco grueso Dos capas Tres euros con ochenta y ocho Ya lo tiene todo ¿Qué pasa ahora? Lo siento, señora No lo puedo cobrar ¿Por qué? Se me ha bloqueado la caja ¡Caja destroceada! Y destrozada Es que ahora la desbloquea Es que ahora la desbloquea ¡Ay! Me vuelve nerviosísima Esta mujer la mato ¡La mato! A ver, ahora, ¿qué hace? Porque si no le desbloqueo la cabeza Pues nada, le da cuenta de memoria A ver A ver, esfuérdese un poquito ¿Cómo va a pagar? Eh, no sé ¿Cuánto es? ¡Por Dios! En euros o en pesetas ¿En pesetas? Pues son Dos mil trecientas Veintisiete pesetas Bueno, mire, da igual ¡Jóbreme de la torneta! ¡Ay! ¡Qué nervios! Lo siento, señora Pero no aceptamos tarjetas ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pues porque no tenemos terminal Para procesarla ¿Y eso qué se debe? Pues se debe a que no aceptamos tarjetas Señora, ¿tiene usted la tarjeta Cliente Ahorra Plus? Pues no, no la tengo, no Pues acumula puntos ¿Ah, sí? Y les hacen productos gratis ¡Qué bien! Sí, de verdad ¿Quiere que se lo haga en un momentito? No, no, señorita Si yo a este supermercado No creo que vuelva Y más no teniendo caja No, no, porque si a mí así vuelvo ¡Lo quemo! ¡Pero churri! ¿Qué? Déjela, déjela Ya la recuerdo Esto es cosa de mi churri ¿Qué es? Cosa de mi churri Que la conozco ¡Qué tan... Pero bueno Tú sabes que llevo media hora Esperándote en el coche en doble fila ¿Qué pasa? ¿Que te vas a quedar a vivir aquí? Coño, ¿por qué no pagas? Porque no me deja Pero bueno, yo no te dije Que te vinieras a la caja rápida ¡Esta es la caja rápida! ¡No, señora! Bueno, ya, como ya Esta es la caja de enviado a mi filio ¡Ay, qué bien! Pues que no lo envíen a casa Mucho más cómodo, ¿no? Lo cómodo va a ser partirte esa boca de gilipollas que tienes Que cada vez que la abres, la cagas Pero, churri, ¿qué es lo que te pasa? Mira, y te vas a tragar la fregona El tomate frito Los tampas El tamper de regalo ¡Y la leche! ¡Y la madre que te parió! ¡Señora! ¡Señora! ¿Dónde le enviamos la compra? ¡Esta es la mierda! ¡Gilipollas! ¡Sala, si tú se aplastas! ¿Qué código postal será este? Pero yo nunca más me vuelvo a poner la caja rápida ¡Cómo me estresa la gente! ¡Ay, por Dios! ¡Qué estrés! ¡Gilipollas!